En San Siro de Acosta, la presidenta municipal, María Isabel González, está muy ocupada de la seguridad de la población, por lo que reforzarán el cuerpo de policía y se certificará sus elementos. Aseguró que se tiene una muy buena coordinación con los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno y que acuden a su llamado cuando se les ha requerido. Agregó que su gobierno invertirá en la seguridad y que tiene la plena confianza en que la Guardia Nacional garantizará la paz en el municipio, como ya lo hizo al prestar sus servicios en la pasada edición de la feria. Que viene un plan muy diferente al que estábamos acostumbrados, pero vienen cosas buenas. O sea, yo he contado, por ejemplo, ahorita con la feria que acaba de pasar la feria, había muchísima seguridad y había de todas las corporaciones, incluyendo la Guardia Nacional que allá anduvo. Entonces, eso da una certeza de tranquilidad. Claro que fue nuestra feria, queremos seguir con esto, estamos en un proceso de certificación, tenemos que preparar a nuestra gente, me queda claro que tenemos que invertir en seguridad. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.